Los auténticos cuentos de hadas son todos iguales. La princesa, el héroe... Pero esta historia... ...es un poco diferente. Soy el asombroso, Maurice. Y siga tu habla. Pero claro, muchos lo hacemos. Muy bien, salte ya. ¿Y qué papel tengo en tu historia? No eres tan guapo para ser de mi interés amoroso. Ni tan gracioso para hacer el toque de comedia. Bien, iré por mi bolso de aventuras. ¡Es hora! Creo que la... Parece un pueblo de... ...oportunidades. Es silencioso. Surge una cola peluda. Ninguna rata vive aquí. Con un olorcillo a intrigar. A pesta, no lo creen. Huele como a... ...a misterio. Debe haber una pista que desarrolle la trama. El mundo no sigue una trama. Las cosas solo pasan. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque caí de cabeza. No creerán lo que encontramos. Es un mal aterrador. ¡Qué emoción! No se preocupen. Un gato... ...siempre cae de pie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maurice! ¡El asombroso! ¡Maurice! ¡Debes pelear contra él! ¡Ah! ¡Vengan a mí! ¿Qué? Deben averiguar el resto ustedes mismos. El asombroso, Maurice. ¡Ja, ja, ja! No es un cuento de hadas como los demás. Consejo importante. No coman una rata que se comió algo, que se comió algo que la mató.